Ante información de inteligencia se estableció que dos personas quienes planeaban el lanzamiento de tres granadas de mano a la edificación de la Policía Nacional que se encuentra ubicada en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción del municipio del Carmen, acción terrorista que fue frustrada gracias a la rápida acción de la fuerza pública que lograron la captura en flagrancia a los sujetos quienes tenían en su poder las granadas de mano y un sistema de comunicación. En el transcurso de las operaciones que se vienen realizando en el sector de la provincia garantizando la seguridad y la convivencia en paz de nuestros ciudadanos y en la medida que el que la hace la paga, venimos verificando que en el sector del municipio del corregimiento de Guamalito, municipio del Carmen, se logró unas capturas, dos capturas específicamente de unas personas a las cuales se le halló en su poder unos artefactos explosivos y un radio de comunicaciones Icon. En este momento se encuentra ya la unidad de policía judicial con la Fiscalía General de la Nación formalizando las capturas para inmediatamente solicitar ante nuestro juez de garantía las medidas preventivas que haya lugar. En este momento la Policía Nacional se encuentra garantizando el control específico hacia los sectores de los cascos urbanos y los cascos rurales de la provincia, del sector de Ocaña y demás que hayan en nuestra jurisdicción. Una vez realizadas las diligencias pertinentes, fueron trasladados a la ciudad de Cúcuta y puestos a disposición de las autoridades competentes.